El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena y el equipo de psicólogos de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y el Programa de Psicología, recibieron en el campus a la directora de la Fundación Sergio Urrego Alba Reyes, para llevar a cabo un conversatorio incluyente que dio inicio a la primera semana diversa de la Alma Mater. Hay que empezar a educarnos y estos espacios, que son espacios de educación, son lo máximo para poder llevar a cabo este tipo de campañas. Se busca, uno, prevenir, dos, concienciar, tres, educar y, por supuesto, generarle los espacios de participación a los estudiantes. Con el objetivo de transformar realidades, prevenir la discriminación y promover entornos educativos incluyentes, en el mes de la diversidad sexual, este espacio de diálogo organizado por el colectivo estudiantil Unidiversa fue abierto a estudiantes de la institución. Nosotros lo que buscamos es que estas personas tengan participación, puedan demostrar sus dotes artísticos, culturales. Destaco que la universidad haga eventos como estos, porque así como es importante la formación académica, también es importante la formación humana. Me pareció muy importante poner este grano de arena para fomentar y que se cultiven este tipo de actividades en la universidad. Esta fundación trabaja en la prevención del acoso escolar y suicidio de niños, niñas y jóvenes en honor a Sergio Urrego, quien fue víctima de homofobia. En Santa Marta existe este gran campus universitario, trabajando por la inclusión, por el amor, por el respeto. Un evento muy significativo para poder discutir cómo se van a aceptar los derechos de personas LGBTIQ+. Unimagdalena también desarrolló actividades como la Feria del ABC de las Identidades y Orientaciones Diversas, el Conversatorio sobre Acceso, Sistema y Justicia para la Comunidad LGBTIQ+, Laboratorio de Maquillaje, Talleres, entre otras. Dimos a conocer un poco sobre las siglas que nos identifican en nuestra comunidad y pues es súper genial que la universidad tenga estos espacios. Necesitamos que con bandera o sin bandera la gente sienta la libertad de ser. Mantengamos esta semana de orgullo, pero mantengámonos orgullosos los 365 días del año, en todo momento y en toda hora, porque la diversidad, insisto, es nuestra mayor fortaleza.